En la ciudad del norte yo me fui a trabajar Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar Soy una playa del mar, fantasma en la ciudad Me dicen que es la destino, dice la autoridad Boliviano, clandestino, africano Clandestino, peruano, clandestino, maribuano Y el caldo Clandestino, peruano, clandestino, maribuano Clandestino, peruano, clandestino, maribuano Clandestino, peruano, clandestino, maribuano, clandestino, maribuano Clandestino, peruano, clandestino, maribuano, 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 clandestino Y ya está. Y ya está.